En los últimos días comenzó a debatirse en nuestra ciudad la necesidad de crear una comisión investigadora para analizar el déficit de 45 millones de pesos que quedaron de la gestión Breintestein a la gestión actual. En Frente a Cano vas a conocer la opinión de los concejales de los distintos bloques sobre esta iniciativa. El debate por el déficit de alrededor de 45 millones de pesos se inició la semana pasada cuando concejales de la oposición sacaron a la luz la preocupación que les había comunicado el intendente interino Gustavo Bevilacua. El jefe comunal reconoció que había quedado una deuda del ejercicio anterior que debía afrontarse con fondos de este año y que no figuraba en la rendición de cuentas. Entre otros gastos no devengados se encontraban los sueldos de los empleados comunales y del hospital municipal por casi 25 millones de pesos y otros contratos onerosos como los de Covelia por la recolección de residuos, EVA por el mantenimiento del relleno sanitario y publicidades. Esta situación abrió el debate dentro del consejo y llevó a que el edil de Unión Celeste y Blanco, Fabio Pierdominici, reclamara la conformación de una comisión investigadora. Ya se han juntado los elementos como para poder buscar una forma de ordenar, sistematizar toda la información, tanto la de Coprotur como este déficit que vemos ahora que hubo en el presupuesto del 2011 que no se vio reflejado cuando lo votamos. Así que creo que ya están dados todos los elementos y creo que tenemos una excelente oportunidad para que todos los bloques de la oposición se estén sumando al proyecto presentado de mi bancada para conformar esta comisión investigadora. Otros fueron un paso más adelante y relacionaron el faltante de dinero con los 15 millones de pesos que gastó el Coprotur. Además, reclamaron que se conforme una comisión investigadora para estos dos temas en conjunto. Algunos pueden admitir lo de los 25 millones de pesos, 25, 26 millones de pesos que son los sueldos del mes de diciembre en Aguinaldo, pero el otro lo que está faltando, que son 20 millones de pesos más, que es plata que no le pagaron a empresas que han cumplido con servicios y con contratos, son los 20 millones de pesos que no estaban pautados para nada en el presupuesto municipal del año 2011. ¿Qué es lo de Coprotur? La comisión investigadora en el Consejo Liberante lo que tiene que analizar es las responsabilidades políticas de los funcionarios que estuvieron involucrados en el tema del Coprotur. Nosotros creemos que hubieron responsabilidades políticas y que hubieron responsabilidades políticas graves. Son responsables el intendente, Christian Brantestein, el secretario de Economía, el secretario de Gobierno y el señor Paladino y la consejera Espina. En esto hay responsabilidades directas de esta fiesta que han hecho y que la están pagando ahora todos los bahienses en el presupuesto. 2012 con obras que no van a llegar a los baños. No podemos pedir dos comisiones investigadoras. Habría que, digamos, nuclear todos en un expediente, en el del Coprotur, y después esperar y posiblemente fusionar en un solo expediente las dos cuestiones. En tanto, desde el oficialismo se mostraron en contra de esa posibilidad. Una comisión investigadora, según la ley, tiene un único fin, que es la destitución de un intendente. A partir de allí debe haber fundamentos suficientes, según la ley misma lo solicita, que es la comisión de un delito, hubo violaciones reiteradas y sustanciales a la ley y en general, a los reglamentos, y ninguna de esas dos cuestiones se ha dado en este caso.